De Magaña, no lo logró completar, luego, corre los 90 metros, mira esto. Adiós al primero, adiós al segundo, dispara gol. Gol. Gol de Dorado. Retoma el balón en el bote, uno, a los dos. Notificaciones que hoy presenta el Pite Altavirano, atención porque viene Celaya. Celaya ya está pisando el área. Van a mandar el centro, acá la oportunidad. Gol. Gol. Pero el balón se vuelve a pintar de Celeste, Macías, Manzanares. Se amarra el portero, le queda otra vez el disparo de Robles. Tapa la defensa, otro intento más y ahora sí para adentro, qué golazo. Gol. Gol, 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 gol de la jaiba. Gol. Regresar, tienen la mira que se van a poder defender un poco más. Por alto, el rebate, la pelota en el área. ¡Chica, gol! Gol. Gol de Dorado, se aparece Luis Hernández. Yohan, Alonso, en cara a Monreal, mete el centro, está el rebate segundo de Oaxaca. Gol, 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 gol de Alebrijes. Gol.